Me trajeron a conocer la zona 15, Cállala, Cállala, cierto, Cállala, miren ese banderón, está hermoso, está precioso y este es un centro expositor que le pusieron el Partenón por su arquitectura tan impresionante Viene siendo como una ciudad chiquita esta zona de ciudad de Guatemala, muy cool, me dicen que es como lo fresilla de aquí Tiene muchos restaurantes, bares, tienditas, ese banderón, bello, bello, vamos a la vuelta Ay, está artístico, aquí vean este carnal, el hombre dormido se llama este, bueno ya despertó, anda como usumeando como que anda saliendo de la tina, así yo lo interpreto, anda saliendo de la regadera Se estaba dando un bañito en la tina y dijo, ¿quieres unirte a mi tina? Cáele carnal Está muy cool y muy enorme, a ver, vamos a poner como referencia mi mano, es muy muy grande Ay, lo que me cuentan es que se puede vivir aquí, vaya, que hay gente que renta propiedades aquí, compra propiedades aquí Obviamente es caro, así que un departamento pequeño de un cuarto, máximo dos, te cuesta tres mil al mes Tres mil dólares, eso, está carillo, pero se entiende porque si es una zona, miren esto Miren que precioso, si vivir aquí es vivir como en un cuento En navidad lo han de adornar bien bonito Miren que padre puestito, como de, ah de frituras vendes un tuk tuk Y tienen acá el distrito moda, hay como tiendas de ropa, cafecitos, bares, restaurantes Por aquí la catedralita y acá el cine, yo no sabía que tienen cinépolis acá en Guatemala Hasta donde tengo entendido es una empresa mexicana, ¿cierto? Sí, cada vez hay en más partes del mundo Oigan, estoy fascinado por esta zona, eh, muy muy linda La vez pasada no me trajeron para acá y está, está bella Pero venir a pasar un dominguito, miren, ideal, idónea Miren, me están contando que esos de arriba, que son loft, son propiedades chiquitas Son como habitaciones de hotel y que cuestan aproximadamente doscientos mil o doscientos cincuenta mil dólares cada uno ¡Wow! Sí están altitos Les diré algo, el día que pongamos un Deigo Ramen aquí en Guatemala Yo creo que esta va a ser la zona, eh, tal vez, no sé Tal vez es muy cara la renta y no nos alcanza, pero...